Bueno, pues el Congreso votó finalmente a favor de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Eso sí, sin contar con los votos de nuestro superprogresista gobierno, hijos de chocolate, incluyendo al muy democrático y mucho democrático Partido Socialista. En primer lugar, las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Se vota en sus propios términos. Empezamos la votación. Votos emitidos 342, votos a favor 177, votos en contra 164, abstenciones 1. Curioso porque el mismo PSOE que votó ayer en contra de reconocer a Edmundo González hoy se reúne con él y lo recibe en la Moncloa. Mira, tío. O sea, no lo entiendo. Ahí lo recibirá Sánchez con su brillantísima sonrisa dispuesto para hacerse una nueva foto para el calendario. ¿De qué hablarían? Me pregunto yo. Pues por lo visto, Edmundo González le agradece su interés por la recuperación de la democracia en Venezuela. ¡Ay, qué bonito! Que por lo visto pasa por no reconocer que él sería el legítimo ganador de las elecciones. Tuiteaba Sánchez. España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. Y voy yo y me lo trago. Que dice que le está dando una cálida bienvenida. Mucha cálida bienvenida y mucho reconocer el trabajo a favor de la democracia y el diálogo, pero poco reconocimiento. Mientras tanto, en el Parlamento venezolano se estaría instando al gobierno de Nicolás Maduro para romper todas las relaciones con España. Porque parece que a la dictadura no le habría sentado bien el reconocimiento de Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. Y así reaccionaba la suerte de hormiga atómica con gafas que tienen como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la legación del gobierno del reino de España y todos los consulados y todos los consules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que cesen los vuelos de España, Asia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen. Y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato. ¿Quieren pelea? Queremos también. Eso que hizo hoy el Congreso de los Diputados es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela. Y no lo vamos a aceptar. O sea, me da como un poco de presión aquí en el pecho. Joder, poco más y el Hobbit este nos declara la Tercera Guerra Mundial. Tranquilo, máquina. Tranquilo, relaja. Anda, relaja. En el fondo todo esto es una escenificación. Es una sobredramatización porque es lo que toca hacer. No es que Venezuela vaya a romper relaciones con España y vaya a prohibir las sevillanas y la tortilla española. Sino que forma parte de este diálogo cínico y sobreactuado que tienden a tener los políticos cuando sobre todo se encuentran en una encrucijada en la que no deberían mostrar debilidad. Ya que este pues sería el equivalente a apretar muy fuerte los puñitos para luego recoger un poquito de cable. Al tiempo que desde España tenemos a miembros del equipo de opinión sincronizada, por ejemplo Afra Blanco, intentando convencernos de cómo señalar el fraude electoral de Venezuela es una irresponsabilidad grandísima. Pero ¿en qué ha mejorado la proposición no de ley del Partido Popular? Acaba de suceder. ¿Qué esperamos? ¿Que sea una varita mágica? ¿En qué ha mejorado? ¿O la ha liado? La ha liado un poquito, ¿no? Bastante. Quiero decir, tenemos empresas como Repsol, Telefónica, también la entrada de Inditex, dos aerolíneas importantes, una inseguridad más que notable y probable para profesionales que están trabajando allí. La ha liado un poquito. Yo digo, yo digo, el papel... Que no podemos decir que el hecho de que nos chantajen desde la Asamblea es haberla liado. Escúchame, por favor. El papel de mediador que estaba ejerciendo España en estos momentos, a estas horas, gracias a la proposición no de ley del Partido Popular, no lo tenemos. Chapo, vamos a aplaudir al Partido Popular. Hombre, también el gobierno de Venezuela debe saber que el gobierno de España no ha votado a favor. Efectivamente. Es el conocimiento, ¿no? Bueno, tendrá que hacérselo saber. Ahí está, Fra Blanco. ¿Tendrá el gobierno de España que explicarle a Venezuela, oiga que nosotros hemos votado en contra de lo que se ha dicho en el Parlamento? Y los otros le dirán, ah, pues muchas gracias por confirmármelo porque no nos habíamos enterado. Porque todo lo que se dice de cara a la galería es exactamente lo mismo que está pasando por debajo de la mesa. Menos mal que Afra Blanco está aquí para preocuparse de manera muy responsable de la salud de las relaciones diplomáticas de España. Eso sí, cuando a esta misma petarda subvencionada le toca hablar, por ejemplo, del reconocimiento del Estado palestino en pleno conflicto con Israel después de los atentados del 7 de octubre, ahí las relaciones diplomáticas y la responsabilidad ya no le importaban tanto. Ahí lo que tocaba era bajar la voz, ponerse solemnes y hablarnos desde lo más profundo de su corazón. Si algo es lamentable a día de hoy es que haya más de 35.000 personas muertas. Creo que lo más lamentable a día de hoy es que se siga permitiendo que Netanyahu asesine a niños. Netanyahu no aspira a la paz. Netanyahu quiere acabar y arrasar con el pueblo palestino. Igual que jamás. Y lo más lamentable... Pero tú estás hablando de una banda terrorista. ¿Eh? ¿Vale? Y yo te estoy diciendo que Netanyahu, su aspiración no... Oye, te he estado escuchando un montón de rato, te agradecería que me escucharas. La aspiración de Netanyahu no es la paz. ¿Y sabes qué es lo más lamentable de todo? Lo más lamentable de todo es que en este país existía consenso en el año 2014 para reconocer el Estado de Palestina y hoy, lamentablemente, y dentro de nuestra Cámara hay voces contrarias y además otras tibias. Eso sí que es lamentable, que seamos incapaces de ponernos en este país de acuerdo todos dentro de la Cámara para reconocer que Netanyahu está asediando, masacrando al pueblo palestino y que Palestina tendría que ser un Estado. Algo que, por cierto, catalizó con que Israel llamase a consulta a sus embajadores en España que nos señalaran como aliados del grupo terrorista jamás y que eso acabara nuestra relación no solo con Israel sino con otros potentes aliados internacionales. Eso sí, cuando se trata de reconocer la victoria de Edmundo González en las elecciones venezolanas entonces ahí Afra Blanco se pone pragmática. La ha liado un poquito, ¿no? Bastante. Sí, Afra, sí, la hemos liado, la hemos liado. Hemos enfadado a superbigotes, claro que sí. Mientras tanto, en el Banco de España se produce el primer choque con el exministro Escrivá que por lo visto ya estaría saltándose los procedimientos y haciendo nombramientos a dedo. Que no saben estos que en el gobierno de la PSOE es que las cosas se hacen así. Es la manera de operar, o sea, yo no sé qué esperaba esta gente. Las normas y las regulaciones son códigos que deben respetar los mortales y no la cohorte de putos amos que tenemos en el gobierno. Y así Sánchez en septiembre ha decidido que solo irá a una sesión de control del Parlamento. Que esto dirá al Congreso a que le fiscalicen que no le mola un pescado. El presidente restringe al legislativo y da prioridad a una intensísima agenda internacional ante el bloqueo de la Cámara. Pero tan intensa como la de Irene Montero de eurodiputada o más intensa. O sea, ¿de qué niveles de máxima intensidad estamos hablando aquí? En cualquier caso, pese a su apretadísima agenda, nuestro presidente habría dejado las cosas atadas y bien atadas. Y es que en materia de justicia, la cacería sobre el juez que habría osado el abrirle una causa a su esposa, pues habría empezado. Y la fiscalía ya estaría apoyando la querella que puso Pedro Sánchez. Y están pidiendo que se abra causa al juez peinado y rapidito. Que así a lo mejor pues puede encerrar y dar por chapado el caso de Begoña Gómez. Algo que nos explicaba perfectamente Álvaro Bernad en este hilo. Por favor, editor, pon música distinguida. He leído pocas querellas tan disparatadas como esta, que ahora la fiscalía ve con buenos ojos para sorpresa de nadie. Explico por qué para que sepáis qué responder cuando os digan que el juez peinado está desacreditado por ser un prevaricador. El delito de prevaricación se comete cuando un funcionario público dicta una resolución manifiestamente injusta y arbitraria. En definitiva, una decisión sin ningún respaldo jurídico, solo basada en su mero capricho. En este caso se considera que hay prevaricación porque se decidió que Pedro Sánchez tenía que declarar como testigo en la Moncloa. Y no por escrito. Y basta. Esta es la injusticia máxima que se ha detectado. Entiendo que esta querella carece de fundamento. Creo que sí tiene una explicación que el juez peinado quisiera hacerle preguntas a Pedro Sánchez como testigo en tanto particular, en la Moncloa, y no en tanto presidente del gobierno. Por escrito. Existen dos posibilidades. La primera, que Pedro Sánchez estuviera en encuentros con su esposa y ciertos empresarios como un particular ajeno al tema. Por ejemplo, para saludar o para hablar sobre otros asuntos y después retirarse. De ser así, ha de declarar como testigo, porque esta intervención no tiene necesariamente que ser delictiva. La segunda, que Pedro Sánchez participase en reuniones en la Moncloa entre su esposa y ciertos empresarios como presidente del gobierno. En este caso, también debería declarar, pero no como testigo, sino como investigado. Porque sí huele a delictivo que el presidente del gobierno se desentienda de las funciones que le son propias e intervenga en los negocios de su mujer en calidad de tal. Por tanto, partiendo de que Pedro Sánchez tenía que declarar en calidad de testigo, lo que no ha discutido nadie, me parece que la decisión adoptada por el juez peinado es correcta. E incluso, si no tuviera razón, tampoco habría un delito de prevaricación. Estaríamos ante una decisión debatible, pero no ante un parecer absolutamente irracional, arbitrario y caprichoso que, recordémoslo, es lo que exige este delito. De hecho, prueba de que esta decisión no es tan absurda es que, 1. El juez peinado decidió que se debía declarar en la Moncloa, y 2. Otro juez sustituto denegó la petición de Pedro Sánchez de declarar por escrito y conformó la decisión anterior. ¿También este juez sustituto es un ultraderechista que ha prevaricado para perjudicar a Pedro Sánchez? ¿O quizá esta decisión tiene su fundamento y por eso la han suscrito dos jueces distintos? Reconozco que es desalentador ver el cortijo que tienen montado. Se han hecho intocables. Ala, podéis seguir por Twitter a Álvaro Bernat con Álvaro Bernat, uno que perdió su anterior cuenta. Mientras tanto, en la Complutense dan por concluido el máster de Begoña Gómez. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena me da lo del máster! ¡Qué pena me dan los estudiantes de verdad! Porque al final son ellos los que se quedan sin poder disfrutar de estas altísimas cotas de conocimiento. Aquí podemos ver un corte de Carlos Alsina hablando sobre el tema. Por favor, no reírse de los subnormales. La Universidad Complutense de Madrid habrá de hacer de tripas corazón y sobreponerse a esta pérdida irreparable. Hay que salir adelante, eh, estimado rector Goyache. La vida sigue y no le queda otra a la Universidad Complutense que demostrar que es capaz de continuar ofreciendo formación de calidad a sus alumnos aunque ya no haya cátedra para la transformación social competitiva y ya no esté por allí Begoña Gómez. ¿Cómo llenar un hueco como este? Este es el desafío, rector Goyache. Este es el desafío. ¿Quién formará ahora a profesionales expertos capaces de dar el impulso que necesita el mercado español para hacer compatible el impacto social con la rentabilidad? Espera, ¿qué? Cátedra que no ha sido renovada. Esta es la noticia que se conocía anoche. ¿Quién generará ahora el necesario debate sobre la conceptualización para implicar de forma integral a todas las organizaciones? Lo dice también la web de la Cátedra. Cátedra difunta ya. Bueno, no es que la Universidad Complutense haya decidido no renovarla, es que se ha quedado sin financiación para poder renovar la cátedra que dirigía Begoña Gómez. Este convenio se firmó para cuatro años, se firmó cuando en el 2020, año de pandemia, y no ha sobrevivido a la tormenta desatada en torno a la esposa del presidente y de sus actividades profesionales, es decir, su relación con compañías privadas que ponían el dinero para que esta cátedra existiera. Por cierto, desde el gobierno ya estarían fabulando con los impuestos confiscatorios con los que a los que vivís en España os van a quitar los dineros. O sea que se viene nueva ofensiva fiscal para 2025, que ya lo fue avanzando Pedro Sánchez. Y vamos a agravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente de dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Menos Lamborghinis, que por lo visto en los últimos 10 años en España se habrían matriculado unos 200 Lamborghinis, aprox. Pero se ve que lo que quiere el gobierno socialista es que haya bastantes menos. Aunque de acuerdo a los gustos de nuestro presidente, lo que podría haber dicho es que menos Lamborghinis y más jets privados. De hecho, de todos los presidentes que ha habido en la historia de España, Pedro Sánchez es con diferencia el que más le mola el Falcon. O sea, eso es incontestable. Fíjate si le da uso el tío que hasta lo utilizó para ir al festival de Benicassim. Con sus dos cojonazos. Pero ojo, cuidado como a ti se te ocurra ganar el dinero suficiente y ahorrar para poder comprarte un Lamborghini porque ese dinero bien que podría ser utilizado para pagar autobuses eléctricos. Venga, hermano, déjate de caprichos burgueses y mira por el bien común del pueblo llano, anda. No seas egoísta, que sois unos egoístas algunos. Yolanda Díaz, por su parte, intentaba adquirir algo de protagonismo explicándonos por qué la sanidad y la educación privada deberían pagar más impuestos. Siempre lo digo, este debate no va de subir o bajar impuestos. Va de quién paga impuestos y de quién no paga impuestos en nuestro país. Este debate va de por qué la sanidad privada en España tributa al cero en el IVA. Por qué la educación privada en España tributa al cero en el IVA. Este debate va de servicios públicos, va de elementos muy importantes. Y por tanto, vamos a hacer una propuesta que conocerán ustedes y que vamos a negociar y que estoy segura vamos a encontrar un acuerdo en este caso con el Partido Socialista. ¿Por qué la sanidad privada o la educación privada tributan al cero por ciento en el IVA, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Basta! Bueno, pues Pedro también ni la contestaba. Porque la sanidad privada ahorra al Estado seis mil millones al año. Y porque los centros educativos privados ahorran al Estado cinco mil millones al año. ¡Bum! ¡Shakalaka! Pero bueno, como la educación y la sanidad privada son así conceptos que popularmente pues no molan mucho, suenan un poco así como que a pijo y a facha pues los hacemos desaparecer. Y de paso por el camino nos empobrecemos nosotros también. Aunque si se trata de hacer el mal tenemos a la muy facha y mucho fascista de Isabel Díaz Ayuso que por lo visto está intentando torpedear la ofensiva fiscal de Pedro Sánchez. Porque a la señora esta que es una egoísta de mierda pues por lo visto eso de robarle el dinero a los españoles como que no le mola tanto, ¿no? Y sobre todo a los ricos, ¿no? Porque por lo visto habría rebajas en el impuesto de sucesiones, donaciones y bonificaciones al alquiler. Con razón luego desde rigurosísimos medios objetivos como público nada nada sesgado señalarían que bueno, que Madrid prácticamente es un paraíso fiscal. Yo de hecho me he mudado de Madrid a Andorra precisamente porque quiero ser más solidario. En Madrid pagaba demasiado así que me he ido a los Pirineos pues para poder repartir un poco más, ¿no? Porque ser generoso es una virtud importantísima. Y hablando de retrasados mentales Pablo Echenique comentaba la noticia de que la inflación interanual en Argentina se sitúa en el 236,7% en agosto diciendo ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¿Por qué no te vas a la coja de tu madre? ¡Inútil! Porque es evidente que la situación social y sobre todo económica de Argentina tiene un único responsable que es Javier Milei. Algo que le corregía la muy fascista y mucho fascista cuenta de Twitter Talibán Milei que le decía Mira, esta es la inflación interanual en Argentina Mayo de 2024 289,4% Junio de 2024 276,4% Julio de 2024 271,5% Agosto de 2024 263,4% Septiembre de 2024 236,7% Señalando que habría una tendencia a la baja Argentina es el mejor país del mundo Y le decía Hacete un chequeo con el médico Pablo me parece que tenés atrofiado el cerebro además de las piernas Tías, qué duro Durísimo eso último O sea, no era necesario haber hecho ese último comentario Pero bueno, ya ya lo ponemos Ahora no vamos a ponernos escrupulosos y tal y estar editando cositas fuera Si lo hemos dicho lo hemos dicho Pero muy feo en general, eh En cualquier caso habría que reconocer que en Argentina parece que algunas cosas se están haciendo bien El orden espontáneo ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? Por ejemplo en lo que se refiere a la vivienda que parece que es un tema muy sensible y que nos tiene muy preocupados en España y con razón Y es que si ya en enero aparecían noticias de que estaba viendo un vuelco inmobiliario en Argentina y que las reformas de Milley habrían duplicado la oferta de pisos en Buenos Aires Ahora en agosto parece que la tendencia ha seguido siendo positiva y el precio de los alquileres ha caído un 26% además de haberse disparado la oferta un 195% Que la verdad no entiendo cómo se habría conseguido esto con algo diferente a políticas restrictivas y control de precios y de alquileres No lo entiendo Si según lo que me dicen todo el día en la sexta esa sería la única solución La vivienda es un derecho fundamental que forma parte del segundo pilar de los derechos humanos más básicos y debería Entonces ¿desregular el mercado de la vivienda podría llegar a funcionar o no? Bueno pues en España no iríamos por ese camino porque por ejemplo en Barcelona seis meses después de limitar el alquiler las rentas medias son de 1.600 euros y las colas son de 300 personas para ver un piso La verdad que no se sabía que pasaría esto No la verdad es que sí que se sabía lo que pasa es que algunos son retrasados mentales Se sabía del tirón que se sabía vaya que sí se sabía Pero bueno sigamos insistamos en estas políticas que digo yo que Pedro Sánchez que no dice ni una sola verdad aposta ¿Por qué no aplica estas políticas de regulatorias y liberales para por lo menos hacer que haya más oferta bajar los precios y luego engañar a los suyos diciendo que esta mejora en los números de la vivienda se debe a sus grandes políticas socialistas? O sea este señor no puede hacer el bien ni mintiendo Pedro si los tuyos no se van a enterar ¿puedes liberalizar el mercado y decir no 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 hemos puesto unas regulaciones increíbles las políticas socialistas han funcionado y si realmente ha mejorado el mercado de la vivienda la gente te va a votar a paladas Haz algo bien Pedro por favor aunque sea por accidente Nah en Argentina no sé cómo estará durmiendo el fascista de Milley pero que tenga cuidado porque por lo visto Nicolás Maduro le habría puesto una vela negra y habría invocado nada más ni nada menos que al señor Maradona que en paz descanse para que baje de entre los muertos para acechar al fascista presidente de la Argentina que no para de hacerle el mal a su pueblo presente Maradona miren lo que tengo aquí me lo puse hoy porque me da suerte este es el reloj que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la avenida Bolívar sí bueno ¿quién tiene hambre? y cuando me pongo el reloj el Diego está conmigo Diego te pido algo jáalele las patas a Milley cuando esté dormido en fin un whisky y a dormir soy un tío blancoetero dale like si te ha gustado el vídeo compartid y suscribiros al canal recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias sugerencias tweets episodios instagrams tiktoks a los que queréis que reaccione ahí abajo está quiero dar las gracias a la gente que me apoya quiero dar las gracias a la gente que me sigue a los que estáis suscritos al canal a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí a los que me apoyáis por Paypal a los que me apoyáis por Patreon a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos hetero no podría hacer esto sin vosotros es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor representando a la calvocracia asertiva y nada más eso es todo un honor un saludo y hasta otra